Para investigar en la Antártida, y especialmente para estudiar lo que hay bajo el hielo, hay que tener buena salud, nervios de acero y mucha, mucha perseverancia. El equipo de investigación de la biogégrafa Theridwen Fraser, que se aventuró en 2017, invirtió una cantidad increíble de esfuerzo incluso solo para llegar al continente. Pero eso no fue suficiente. Los científicos tuvieron que escalar el monte Erebus, recorrieron parte del camino en helicóptero. Luego, después de al menos dos noches, necesarias para acostumbrarse a la altitud, que los científicos pasaron en tiendas de campaña, caminaron durante mucho tiempo, pasando a veces a motos de nieve. En un par de ocasiones, el grupo fue azotado por ventiscas y tuvieron que esperar en sus tiendas, pasando varios días en un mismo lugar mientras el viento aullaba y nevaba fuera. Las condiciones eran tan duras que no podían salir de las tiendas ni para ir al baño ni para comer. Pero el objetivo de los exploradores merecía la pena. Tenían que llegar a una estación de campo en el volcán Erebus, donde la temperatura alcanza los 30 grados bajo cero, lejos de los yacimientos geotérmicos. Y solo una vez allí pudieron los científicos mostrar al mundo lo que hay realmente bajo el hielo de la Antártida. En fin, sí, necesito café. Un recordatorio discreto para hacer algo si se te olvida hacerlo al final del visionado, y gracias si comprendes mi deseo de permanecer irreconocible. Entonces, la Antártida, el espesor medio del hielo que cubre el continente, es de más de 2 kilómetros. Sin embargo, todo este hielo no está distribuido uniformemente. La capa de hielo de la Antártida Oriental es más de 10 veces mayor que la de la Antártida Occidental, además de encontrarse a mayor altitud. Como la parte occidental tiene menos hielo, se derrite mucho más rápido que la parte oriental. Aquí, el espesor medio del hielo es de 1,05 kilómetros, y está clasificado como una capa de hielo marino, es decir, su lecho está muy por debajo del nivel del mar. Así que, si se intenta perforar a través de este hielo, no se podrá encontrar suelo alguno, excepto en un par de lugares, pero incluso allí el suelo resultará ser de montaña. Todo lo demás, bajo el hielo, es agua. En la parte oriental, la situación es completamente diferente. Aquí la capa de hielo es de unos 2,2 kilómetros de espesor, pero esto es un promedio. Hay un punto donde el espesor alcanza 4,897 metros. Eso equivale a casi 16 torres Eiffel apiladas una encima de otra. Es una cantidad muy, muy grande de hielo. En total, la Antártida contiene 26,5 millones de kilómetros cúbicos de hielo, lo que equivale al 61% de toda el agua dulce de la Tierra. Pero cuando se habla de que estas reservas heladas están derritiéndose, se suele hablar de partes individuales del continente. Bueno, por separado. Y sobre las consecuencias del deshielo, también por separado. Por ejemplo, si una plataforma de hielo flotante situada en la Antártida Oriental se derritiera por completo, equivaldría a una subida del nivel del mar de 60 metros. Otros informes hablan de 53,3 metros, pero no es una diferencia tan alentadora. También está, por ejemplo, el Glaciar Twites, que tiene el tamaño de Florida, conocido por su rápido movimiento, a menudo llamado por los científicos el glaciar del fin del mundo, porque su deshielo podría provocar una subida del nivel del mar mundial de unos 3 metros. Sin embargo, nadie se preocupa por lo que le ocurrirá a todo el planeta si se derriten las enormes masas de hielo. Porque hasta ahora, la Antártida resiste. Aquí todavía hace bastante frío. Y para que se produzca un deshielo catastrófico y desaparezca toda la capa de hielo, haría falta un calentamiento global del orden de 5 a 10 grados y al menos 10.000 años de tiempo. Así que no hay que preocuparse de que nos arrastre el océano el próximo martes, o dentro de uno o dos meses. Pero si los científicos saben el grosor del hielo Antártico, ¿también pueden mirar debajo de alguna manera? Y evidentemente no solo excavando. Allí se encuentra, de hecho, cerca del 90% del hielo de nuestro planeta. Nadie lo perforaría nunca. Es largo, es caro, lleva mucho tiempo y no tiene sentido hacerlo en realidad. Hay formas más modernas de mirar bajo el hielo. Y la principal consiste en enviar ondas de radio desde un avión y analizar los ecos. Este método se denomina radiosondeo. Es muy difícil hacerlo en todo el continente porque la Antártida, es después de todo, el quinto continente más grande. Aproximadamente un 40% más grande que Europa. Además, los aviones no pueden volar a todas partes, por lo que había grandes lagunas a la hora de explorar el espacio bajo el hielo. La gente ciertamente lo intentó. Este mapa de aquí muestra las rutas de investigación que se han hecho. Y hay un montón de ellas, pero todavía no cubren el continente en su totalidad. Pero los investigadores sortearon este obstáculo para obtener información sobre lo que hay debajo del hielo, y lo hicieron de forma bastante sencilla, utilizando las imágenes de satélite existentes de la superficie, en las que, según resulta, se pueden distinguir los contornos de valles y crestas a una profundidad de más de 2,5 kilómetros. Resulta que la superficie ondulada del hielo forma una superposición espectral que oculta las características más ásperas que se encuentran debajo. Por cierto, para averiguar la profundidad del hielo, los científicos utilizaron las mismas ondas de radio. Así que un satélite, más ondas de radio, más ondas de radio de nuevo, y ahora tenemos una imagen vívida del paisaje antártico. Y sí, parte del vídeo que te mostramos fue tomado en el polo norte, pero la tecnología es similar, por lo que es bueno para entender la situación. ¿Qué hay bajo el hielo? Normalmente, desde arriba, el reino de hielo de la Antártida parece un vasto y llano desierto, pero debajo hay un paisaje asombroso y misterioso, oculto a la vista desde que el continente empezó a congelarse hace unos 34 millones de años. Solo los animales podían admirarlo, los antepasados del hombre todavía no aparecieron. Sin embargo, averiguar qué ocurre exactamente en la Antártida, o al menos, qué hay bajo el hielo siempre ha sido un reto. No solo está todo muy lejos, sino que las condiciones son muy duras. Bueno, ya recuerdas que las describí al principio del vídeo. No fue hasta mediados de la década de 2000 cuando los científicos empezaron a buscar bajo el hielo. Esto es muy reciente, así que hay muy poca información. Solo hay que compararlo con el estudio de los océanos del mundo, que la humanidad ha estado haciendo. Bueno, en cierto sentido, durante la mayor parte de su historia. Y todavía está prácticamente inexplorado. La situación es aún peor en la Antártida. Según el experto, la Tierra bajo la capa de hielo de la Antártida Oriental está menos explorada que la superficie de Marte. ¿Lo entiendes? Por ejemplo, este río. Sí, realmente había un río, y no solo este río. Cuando los investigadores estudiaron las imágenes de satélite que recibieron, vieron la imagen de un paisaje esculpido por el río, con valles profundos y colinas puntiagudas, similar a algunas de las colinas que existen actualmente en la superficie de la Tierra. A menudo el paisaje antártico se compara incluso con la región de Shoudonia, en el norte de Gales. Y es… vale, seamos sinceros, es una zona muy hermosa. Los científicos pudieron averiguar que la zona está formada por tres bloques de paisaje distintos, de entre 121 y 173 kilómetros de longitud. Entre estos bloques hay dos grandes y profundos valles que, como han demostrado estudios anteriores, son probablemente fiortos, de presiones en forma de uve excavadas en el suelo por los glaciares. Todas estas características del paisaje podrían haber sido creadas por una red fluvial que existió durante el Cretácico, es decir, hace 66 millones de años, cuando los dinosaurios aún vagaban por la Tierra. Y algunos investigadores han descubierto anteriormente un lago del tamaño de una ciudad bajo el hielo de la Antártida. Y ahora los científicos creen que hay allí otras formaciones antiguas que aún no se han descubierto. Hasta ahora, los científicos saben que el hielo ha estado presente en la Antártida durante unos 34 millones de años. Pero antes de eso, el continente era relativamente cálido, con un clima similar al del sur moderno de Sudamérica, como la región protagónica de Argentina y Chile. El río que ya he mencionado podría haber fluido desde el centro del continente hasta la costa hace entre 34 y 60 millones de años, en una época en la que otros continentes modernos como Australia e India se estaban separando de la Antártida y del supercontinente Gondwana. Aunque ahora resulte difícil de creer incluso para una persona con muy buena imaginación, hubo una vez árboles, incluso bosques enteros, y posiblemente animales viviendo en el lugar del desierto nevado. También hay pruebas de que en algún momento hubo vegetación tropical en la Antártida. Pero entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cómo se convirtieron los trópicos en un desierto helado? En realidad es sencillo, el movimiento de las placas litosféricas. Cuando las masas de tierra empezaron a desplazarse, los ríos probablemente seguían fluyendo, pero solo hasta cierto punto hace entre 34 y 14 millones de años. Y entonces la zona empezó a congelarse lentamente, o mejor dicho, al principio solo se enfrió un poco. Luego crecieron pequeños glaciares en los valles fluviales, pero después se produjo un enfriamiento importante que provocó la expansión de la capa de hielo de la Antártida Oriental. Se expandió y expandió hasta que todo el continente quedó sepultado bajo kilómetros de hielo. El paisaje bajo el glaciar quedó congelado en el tiempo y no ha cambiado mucho desde entonces. Es difícil determinar con exactitud cuándo fue la última vez que la luz del sol tocó este mundo oculto. Pero los investigadores creen que fue hace al menos 14 millones de años. Y lo más interesante es que bajo el hielo no solo hay antiguos ríos, valles y colinas. Mucha gente no lo sabe, pero bajo la fachada helada de la Antártida también se esconden decenas de volcanes. Son tantos que el espacio bajo la capa de hielo occidental se considera la mayor región volcánica de la Tierra. 138 volcanes. Además, nuestro conocimiento de ellos es relativamente reciente. De estos volcanes, 91 fueron descubiertos por primera vez como parte de un estudio de 2017. Pero la pregunta surge de inmediato. ¿Puede alguno de ellos entrar en erupción? Para los geólogos, esta pregunta es a la vez simple y compleja, dependiendo del volcán. Hasta ahora, los científicos no han podido determinar el nivel de actividad de la mayoría de ellos. Pero sí conocemos dos volcanes clasificados como activos. La isla de la Decepción, un pedazo de tierra en forma de herradura al norte del continente que forma parte de las islas Shetland del Sur, y el monte Erebus, el pico más alto del continente que alcanza los 3.794 metros. El Erebus está considerado el volcán activo más meridional del mundo. Es conocido por lanzar bocanadas de gas y vapor e incluso escupir bombas de roca de vez en cuando. Pero, ¿a quién no le pasa, verdad? Así pues, una de las características más interesantes del Erebus es el lago de lava permanente que ocupa uno de los cráteres de la cumbre. Y es bastante raro, ya que requiere unas condiciones muy específicas para que la superficie nunca se congele. Además de estos dos volcanes, la Antártida está moteada de furamolas, respiraderos volcánicos que expulsan gases y vapores al aire. Y, bueno, eso es todo. No hay más información. Pero hay volcanes. Los científicos no saben mucho sobre ellos. Ni cuándo entraron en erupción en el pasado, ni si podrían hacerlo en el futuro. La falta de información se debe, una vez más, a la lejanía y a las duras condiciones. Es difícil llevar equipos a la Antártida y hacerlos lo bastante resistentes para soportar las largas noches polares. Pero, aunque no sepamos nada de los volcanes antárticos, puede que sean los asociados a una de las mayores sorpresas del continente. La Antártida en sí puede parecer un lugar donde no ocurre casi nada. Es tan fría que parece yerma y desprovista de toda vida. Los científicos ni siquiera están seguros de si había animales aquí antes de la congelación total. Pero justo debajo de la superficie parece estar pasando algo. Ahora mismo, incluso en estos mismos minutos. Que los glaciares se derritan no es ningún secreto, pero cuando el hielo se funde por acción volcánica entre el lecho rocoso y la superficie, se forman enormes cuevas. Los científicos descubrieron estas cuevas hace poco y se llevaron una gran sorpresa. Y hay algo que ver. Las cuevas creadas por el vapor de volcanes activos son luminosas y la temperatura puede alcanzar los 25 grados. Esto hace posible la existencia de todo un ecosistema de flora y fauna bajo la superficie helada. El análisis forense de muestras de suelo de las cuevas ya ha revelado intrigantes rastros de ADN de algas, musgos y pequeños animales. ¿Has oído bien? ¿Animales? Vale, en realidad, gran parte del ADN era similar al de musgos, algas e invertebrados encontrados en otros lugares de la Antártida. Pero no todas las secuencias pudieron identificarse plenamente. Esto significa que puede haber vida bajo el hielo, incluidas nuevas especies de animales y plantas hasta ahora desconocidas para el ser humano. En concreto, esta red de cuevas estudiada por los científicos se encuentra cerca del volcán Erebus. Pero, dado que hay muchos otros volcanes en la Antártida, seguramente debe haber otras cuevas, y es posible que en su día estuvieran habitadas por otros organismos. Y aunque la mayoría de estas cuevas deben ser bastante oscuras porque no penetra mucha luz a través del grueso hielo, en otras la capa de hielo puede ser delgada, lo que significa que puede haber luz. Pero hay una cosa importante que hay que decir aquí. Todavía no hay pruebas concluyentes de que haya algo viviendo en las cuevas en este momento. Los científicos solo han encontrado indicios de que hubo vida allí. Aunque el estudio fue bastante superficial, y lo que se averiguará exactamente, si se entra en las cuevas de cerca, solo podemos adivinarlo. Y como todo se encontró hace poco, en 2017, todo acaba de empezar. Y los problemas logísticos no han ido a ninguna parte, así que tendremos que esperar a los grandes descubrimientos un tiempo más. Aunque, algunos resultados ya están ahí, hace solo dos años. Bajo una enorme plataforma de hielo flotante en la Antártida, una cueva con forma de catedral de cientos de metros de altura alberga enjambres de pequeñas criaturas parecidas a los camarones. Es todo un ecosistema a 500 metros de profundidad y naturalmente bajo el hielo. El ecosistema se encuentra en un río subterráneo, y está lleno de estas diminutas criaturas parecidas a los camarones. Todo empezó con unas fotos de satélite que mostraban una muesca inusual en una plataforma de hielo glaciar cerca de donde se une a la Tierra. Los investigadores identificaron esta característica inusual como un río subterráneo, y apuntaron la cámara hacia abajo a través del túnel de hielo hasta llegar a la cueva, cuando de repente la imagen casi desapareció debido a cientos de diminutas motas borrosas en el agua. Eso tomó al equipo por sorpresa. Nadie esperaba encontrar nada vivo a tanta profundidad bajo la superficie helada. Bueno, los camarones claramente no esperaban ser filmados, así que… uno a uno. Y eso no es todo. En la Antártida Oriental se encuentra el lago Vostok, que está enterrado bajo 3,7 kilómetros de hielo y no ha estado al aire libre desde hace unos 15 millones de años. Pero las muestras tomadas del lago han proporcionado secuencias genéticas de 3.507 especies reconocibles, así como de unas 10.000 especies aún desconocidas para la ciencia. Los científicos también han descubierto formas resistentes de bacterias en redes de agua líquida salada. ¿Y qué pasa? La Antártida está muy poco explorada. Todavía hay lugares donde el ser humano no se ha atrevido a ir por la dureza del terreno. ¿De cuántos lugares no hemos mirado aún bajo el hielo ni siquiera hablaremos? Es más fácil enumerar dónde hemos mirado. Y de hecho, bajo el hielo puede esconderse todo un mundo desconocido para la ciencia. Bueno, los dinosaurios no, por supuesto. De momento el animal terrestre más grande de la Antártida tiene este aspecto. Y es más pequeño que un guisante. Pero eso es por ahora. Lo que seguro que no encontrarás en la Antártida son restos de antiguos humanos. En 1985 en la playa Yamana, en el Cabo Shiref, en las islas Shetland del sur de la Antártida, se encontró un cráneo único para estos lugares. Perteneció a una mujer del sur de Chile que murió a los 20 años, y se cree que ocurrió entre 1819 y 1825. Es todo. Son los restos humanos más antiguos que se conocen encontrados en la Antártida. ¿Sabes cuál es la razón? Simplemente la gente no ha llegado a la Antártida. ¿Recuerdas que la última vez que estuvo libre de hielo fue hace unos 15 millones de años? Y el Homo sapiens solo existe desde hace unos cientos de miles de años. Así que, si los humanos vivieron en el polo sur, ya estaba cubierto de hielo, pero no está nada claro por qué lo harían. Hace frío y es difícil conseguir comida. Por no mencionar que la Antártida es difícil de alcanzar. Incluso hoy en día, ¿qué decir de los pueblos antiguos? Se cree que los primeros en descubrir la Antártida fueron los Polinesios, y ocurrió hace 1300 años. Probablemente pasaron navegando, vieron el continente y decidieron que no querían ir allí. Lo decidieron bien. El descubrimiento más famoso y generalmente aceptado es el de enero de 1820, cuando la Antártida fue vista por primera vez por exploradores europeos. Fue entonces cuando empezaron a aparecer personas en el continente, pero ocurriría raramente, y no por mucho tiempo. Vuelve la vida. Hoy he mencionado que la Antártida solía ser bastante cálida, con vegetación y todo. Pero después de que todo se cubriera de hielo, muchas semillas de plantas quedaron literalmente conservadas. Excepto que el clima está cambiando, afectando a los glaciares, se están derritiendo y proporcionando condiciones para que las plantas crezcan. El nivel del mar también está subiendo, provocando que grandes extensiones de tierra se liberen del hielo. Bueno, ya me entiendes. A finales del siglo XXI, un nuevo territorio podría emerger de debajo del hielo, y no solo un trocito de tierra, sino del tamaño de un pequeño país. En un estudio reciente, los científicos han sugerido que primero aparecerán allí algas y cianobacterias, que formarán un sustrato para que crezcan otras formas de vida. Luego será el turno de los líquenes. Una vez dominado el territorio, crearán las condiciones para la aparición de organismos mayores. Las semillas, las mismas que acabo de mencionar, caerán en el cojín de musgo húmedo y empezarán a multiplicarse y crecer. Parece que la Antártida debería transformarse hasta hacerse irreconocible, prácticamente crearse a sí misma desde cero. Y ya lo está haciendo. Debido al cambio climático, las condiciones para la vida vegetal en la Antártida han mejorado, por lo que más de un centenar de especies han conquistado la región. Por ejemplo, algunas de ellas han cubierto las islas subantárticas, desde Georgia del Sur hasta la isla Livingstone, y siguen extendiéndose hacia la península Antártica. Pero esto es lo que me pregunto, ¿cuánto tardará la Antártida en volver a ser verde? ¿Y lo será del todo? Para responder a esa pregunta, el equipo de investigación utilizó datos de satélite y mediciones terrestres para crear el primer mapa completo del espacio verde de la Antártida. Pero es demasiado pronto para sacar conclusiones. Sí, la Antártida esconde unos 44,2 kilómetros cuadrados de vegetación, pero esto es sólo el 0,12% de la superficie total sin hielo, lo que significa que lo principal allí sigue siendo el frío, la nieve y el hielo. En fin, esperemos. Meteoritos subglaciales Un equipo científico ha descubierto uno de los meteoritos más masivos de la Antártida, así como otros cuatro objetos espaciales que probablemente cayeron en el continente helado hace muchos miles de años. Los investigadores los encontraron en la superficie del glaciar Nils Larsen y son realmente impresionantes. El meteorito más grande tenía el tamaño de un melón y pesaba nada menos que 7,6 kilogramos. Para hacerte una idea, de los 45.000 meteoritos encontrados en la Antártida, sólo unos 100 tenían un peso comparable a éste. Según los investigadores, los meteoritos no han caído recientemente en la zona donde se descubrió el hallazgo. Lo más probable es que estuvieran enterrados bajo el hielo durante miles de años y sólo aparecieran en la superficie debido al movimiento y deshielo de los glaciares. Los científicos también señalan que, gracias a la protección frente a las precipitaciones, el viento y el aire bajo la capa de hielo, los meteoritos se conservaron en condiciones prístinas. Y como suele ocurrir con los hallazgos raros, las muestras de meteoritos fueron a parar al Instituto de Historia Natural de Bélgica para su descongelación e investigación a fondo. Los propios científicos se llevaron las partículas, que se presume que son polvo espacial, para realizar sus propias investigaciones. Sandías en la Antártida Ya hemos hablado hoy de la posible aparición de vegetación en el continente perpetuamente helado. ¿Qué tal esta… sandía antártica? Ciertamente no apareció de debajo del hielo, costó un poco de trabajo cultivarla. En 2023 se llevó a cabo un insólito experimento en la estación Vostok, que funciona todo el año y es conocida como el lugar más frío del planeta. Aquí se registró una temperatura mínima récord de 89,2 grados bajo cero. ¿Y cómo se puede cultivar algo en un lugar tan frío? Es muy fácil. Los científicos transformaron las condiciones del invernadero de la estación Vostok. Crearon un microclima con mayor humedad y la temperatura del aire adecuada para cultivar sandías con éxito. Las semillas se plantaron en un sucedáneo del suelo y la iluminación artificial simuló la luz solar. La polinización de las plantas se hizo manualmente, ya que no había insectos en el invernadero. Fuera del invernadero, aún menos. Y así, 103 días después de plantar las semillas, los científicos encontraron 8 frutos maduros y dulces que crecían en 6 plantas. El peso de cada sandía rondaba el kilogramo y el diámetro alcanzaba los 13 centímetros. Curiosamente, los científicos no se van a detener ahí. Planean cultivar moras, arándanos, fresas… Me muero de hambre. Voy a comer, mientras tú pones un like. ¿Ya lo has hecho? Bien hecho. ¡Hasta luego!